Welcome to the remix, Cartel Boys, Multimedia Records, Cartel Records, Can Yankee, presenta Los tres fenómenos del movimiento urbano, Prestige, Yende Vamos con el ritmo, cintura, rodilla, el piso, va y pasa el limbo This is the remix Vamos con el ritmo, cintura, rodilla, el piso, va y pasa el limbo Esto está como, como pa, como pa, como pa rumbear Va y pasa la caliente, con toda mi gente Nos favorece el sol, un seado y el calor No puede estar, me lo, su, 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 ma Esto está como, como pa, como pa, como pa rumbear Va a bailar lo caliente, de parte y de frente Nos favorece el sol, un seado y el calor No puede estar, me lo, una dinastía Tienes la receta secreta, que me saca del planeta Cara, cuerpo, rica, con flora, limbo Y se puso jugada, se atrapa, se pone la capa Se maquilla, se pone guapa Ella se siente en otra etapa Esta noche tú no te escapas La gerencia Si me debulean, me le pego, pego, pego Se calienta y coge fuego, fuego, fuego Vamos con el ritmo, cintura, rodilla, el piso, va y pasa el limbo Vamos con el ritmo, cintura, rodilla, el piso, va y pasa el limbo Porque el ritmo está como, como pa, como pa, como pa rumbear Va a pasarla caliente, con toda mi gente Nos favorece el sol, tu bronceado y el calor No puede estar mejor Toma y gallero, chandel El ritmo está como, como pa, como pa, como pa rumbear Va a bailar lo caliente, de parte y de frente Si tu amor es el sol, el bronceado y el calor No puede estar mejor Vamos a pasar, pasar, limbo Hasta abajo con el limbo Un chaco limbo, limbo Pensí que me sigue el ritmo No importa la bandera Se formó el salpa afuera Aquí cabe todo el que quiera No lo pare ahora, dime Si me debulean, me le pego, pego, pego Se calienta y coge fuerte Llegando de alubado, solo la temperatura Yo te vi bailando el limbo Me marica, puesta en la esquina Y el pan de bocina Si todos llegarán por el ritmo Porque el ritmo está como, como pa, como pa, como pa rumbear Va a pasarla caliente, con toda mi gente No favorece el sol, tu bronceado y el calor No puede estar mejor No puede estar mejor Esto está como, como pa, como pa, como pa rumbear Va a bailar lo caliente, de parte y de frente No favorece el sol, tu bronceado y el calor No puede estar mejor Se preguntarán como lo hacen Por el bien de género, era necesario Llenado, máximo W, Yandel, Daddy Los fenómenos W con Yandel, Daddy Yankee Poniendo la magia a la música Nosotros creamos los niveles Y también nos sobrepasamos Nosotros estamos prepasando